Hola, ¿conoces nuestro centro de documentación? Este es un espacio para todas las generaciones, especialmente para aquellas personas que están interesadas en investigar sobre pedagogía. Contamos con obras bibliográficas desde 1880, las cuales podrás consultar para tus investigaciones. Ven a visitarnos en la Unidad de Atención al Ciudadano, en el primer piso del Ministerio de Educación Nacional.